Muy bien, hoy sí. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, me encuentro acá en Westbury, en la ciudad de Westbury, Long Island, Nueva York. Estoy precisamente con mi alumna de piano, Ana Guevara, mi hermana Ana. Ella ha sido mi alumna ya por unos meses, y bueno, pues he accedido a regalarnos un poco de su tiempo de la clase para poder compartirla con ustedes en vivo. Me encuentro precisamente en la iglesia Jesucristo Libertando a los Cautivos. Algunas iglesias me han estado hablando para poder ir a dar talleres de música, de alabanza. Otras iglesias me han invitado para hacer ensamble de alabanza, sobre todo, por ejemplo, cómo tocar la guitarra, luego el pianista, el baterista, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me encuentro ahorita precisamente acá en esta iglesia, y pues hoy voy a estar compartiendo con ustedes unos cuantos minutos de cómo son las clases del piano. Oye, creía hacerlo en vivo. Lo hubiera podido grabar, pero lo quise hacer en vivo para que ustedes puedan ver cómo es la clase. Entonces, ya con mi hermana Ana hemos estado trabajando las escalas, ya hemos estado hablando de muchas cosas. Entonces, precisamente ahorita estamos ya en la armonización de las escalas. Precisamente estamos hablando ahorita en Re mayor. Esa es la escala en la que hemos estado trabajando en estos días. Así es de que eso es lo que vamos a estar trabajando el día de ahora. Ya Ana, ya se defiende en el piano, ya sabe hacer sus acordes, ya vimos cómo se forman los acordes, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a compartir con ustedes. Así es de que, bueno, lo que estamos hablando hoy en esta clase, precisamente, es la armonización de la escala. Es decir, conocer todos los acordes que tiene la escala. Eso es muy importante para cuando alguien le dice, vamos a tocar un canto, y le dicen, el canto está por Re, o el canto está por La, o está por Sol. Y mucha gente me dice, ¿cómo sé qué acordes tengo que tocar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conocer todas las escalas y conocer qué acordes contiene esa escala. También conocido como la familia de acordes. Precisamente, como les digo, hoy estamos viendo la escala de Re, esa es la que estamos trabajando. Y nuestra hermana Ana nos va a demostrar ahorita, acorde por acorde, lo que hemos aprendido de la escala de Re. Así que nos va a tocar la escala de Re en orden. Primero, despacio, solo para marcarlo nada más. Voy a poner esto aquí para que puedan ver bien ahí. Muy bien, empezamos. Re mayor. Solo un toque, por ahora, solo para marcarlo. Re mayor. Mi menor. Pero sosténgalo para que dure un poquito más. Eso es muy bien. O puede usar el pedal también. Recordemos que el pedal sostiene el sonido, lo larga más. Muy bien, tenemos Fa sostenido menor. Sol mayor. La mayor. Si menor. Do sostenido disminuido. Y re mayor. Muy bien. So, volvemos otra vez a Re al principio. Entonces, ya con Ana, ya hemos hablado en las clases anteriores con ella. Ya vimos la estructura de cómo va formada la escala. Quienes son mayores, quienes son menores. Y por qué es de esa manera. Ahora, porque sé que ustedes no han visto las clases anteriores. Pero Ana les puede explicar, o les puede mostrar que ya vimos la escala natural. A ver, toque la de Re, la natural. Eso, eso. Por ahí el Fa sostenido. Eso. Ahora, ya con Ana, ya vimos esa escala. Ya la aprendió. Ya dominó el resto de las demás escalas. Y ya entendimos cómo se armoniza esa escala, que es lo que estamos haciendo ahora. So, una vez más, veamos. Acorde de Re mayor. La escala de Re mayor armonizada. Acorde por acorde despacio. A ver, tratemos de hacerlo de regreso despacio. Re mayor, Do sostenido disminuido, Si menor, La mayor, Sol mayor, Fa sostenido menor, Mi menor y Re mayor. La clave realmente está en que nosotros podamos aprendernos todos esos acordes que lleva la escala. Tanto aprenderlo de memoria, etcétera, etcétera. Ahora, también después de eso, durante las clases, otra de las cosas que enseño es la prioridad de los acordes. A ver, Ana, ¿cuáles son los acordes más importantes de la escala? ¿Qué números? Uno, cuatro y cinco. Vale. Uno, cuatro, cinco y seis. En este caso hemos aprendido que dentro de la escala hay ciertos grados que son más importantes que otros. En este caso, el uno, el cuatro, el cinco y el seis son considerados acordes primarios. A ver, toque solo los acordes primarios de Re, en este caso el primero que es Re. El cuarto que es Sol. El quinto que sería La. Y por ahorita regresemos a Re. Muy bien. Lo que acaba de hacer Ana es realmente los grados de la escala de Re. Ahí acaba de hacer el grado uno, el grado cuatro y el cinco que es precisamente donde la gente llama el círculo de cuartas y quintas. O el famoso círculo que se ocupa para los famosos coritos que muchas personas tocan. Y por eso dicen el círculo de Re o el círculo de La o el círculo de Sol. Están hablando realmente de esos números. Muy bien. Ahora, aparte de eso, cuando ya hablamos de un canto, por ejemplo, cuando alguien dice, miren, me dijeron que el canto está en el tono de Re. A ver, ¿cómo sé qué acordes tengo que tocar? Ya hablamos que hay que conocer la escala. Lo siguiente sería hablar o conocer sobre los tiempos. En este caso, vamos a hablar que en la estructura de la música los tiempos pueden ser cuatro, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser uno, seis de cuatro, ocho de cuatro, etc. En este caso, hoy, por esta clase, yo lo que le estoy enseñando a trabajar a Ana es dominar los tiempos. En este caso, vamos a trabajar tiempos de cuatro, tiempos de dos y tiempos de uno. Lo que vamos a hacer ahora es que la misma escala que ya aprendimos, la escala de Re, la vamos a tocar en cuatro tiempos cada acorde. Empecemos en Re y le vamos a ir dando cuatro tiempos. El metrónomo no lo voy a ocupar por ahora porque no quiero poner nerviosa a mi hermana acá en vivo. Pero usualmente usamos el metrónomo para poder medir bien el tiempo exacto, puede ser a 60 bits, 70 bits. Ustedes pueden trabajar ya con su metrónomo, pero ahorita lo vamos a hacer al cálculo, nada más quiero hacer los cuatro tiempos. Empezamos en Re a la cuenta de cuatro. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3, 4 Terminamos 1, 2, 3 y 4 Muy bien Entonces, hasta ahí fueron cuatro tiempos por acorde dentro de la escala, obviamente, del re mayor. Ahora, también lo pueden trabajar los cuatro tiempos de ida y cuatro tiempos de regreso, ¿verdad? Pero ahorita no lo vamos a hacer, pero eso es lo que pueden hacer también para trabajar. Aparte, esas son de las tareas que yo les dejo a mis estudiantes. Por ejemplo, les digo, va a hacer esto, y lo va a hacer de ida y vuelta, y les dejo diferentes tiempos, a 60, a 70, a 80, y en la siguiente clase que tenemos, pues les vuelvo a revisar. Y así, cuando hago ensambles de grupos en las iglesias, también trabajamos por cada uno, en la guitarra, en la batería, etcétera, etcétera. Muy bien, so, continuamos entonces ahora. Ya tocamos todos los acordes de la escala de re, dándoles cuatro tiempos a cada uno. Hay cantos que se van a estar cuatro tiempos en un acorde, pero hay momentos dentro del mismo canto que quizás el acorde se va a tardar nada más dos tiempos. Entonces, vamos a ver la escala de re, pero esta vez, ya no a cuatro tiempos, sino a dos tiempos por acorde. Do de cuatro. Un, dos, 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 hasta ahí. ¿Vieron? La escala de re mayor a dos tiempos en cada. Buen trabajo, Ana. Excelente. Muy bien. Ana, si la ven, está un poco nerviosa, así que mándenle saludos ahí para que no esté tan nerviosa, Ana. Visualmente es bien alegre ella en la clase. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, ya hablamos de que hay tiempos que hay cantos que se van a estar cuatro tiempos y otras veces van a estar dos, yo casi no me miro aquí. Otra vez se van a estar dos tiempos. Ok. Ahora, también en los famosos pick-up notes o acordes de paso, a veces puede que solo se esté un tiempo en un acorde. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos donde eso pasa. Entonces, a una escala y esta vez a un tiempo, así como lo hicimos al principio, esta vez a un tiempo por acorde. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y eso. Sigue, sigue, sigue. Si menor, disminuido y re mayor. Ahí está realmente el reto. ¿Verdad? Creo que aquí ya se cortó la conexión. Pero bueno, ahí está el reto. Que podamos, por ejemplo, nosotros dominar los tiempos. O si esta vez ya de 1, la presión es más grande, porque solo se va a estar un tiempo por acorde. En este caso hay que conocer muy, muy bien la escala. Muy bien. Ya que vimos eso, ya vimos entonces los tiempos de 4, ya vimos los tiempos de 2 y los tiempos de 1. Lo que nos queda ahora es empezar a estructurarlo. Vamos a ver un ejemplo. Si pudiéramos poner un ejemplo, tenemos el canto del Espíritu de Dios que está en este lugar. Algunos lo tocan en mí, yo lo toco en mí. Pero hoy lo vamos a estar viendo. Ya que estamos en re, lo podemos tocar en re también. Que es un canto que hemos venido trabajando también. Entonces, ya en este canto empezamos a ver que ocupa ya los acordes, no necesariamente en el orden en el que los hemos aprendido. Y ahora, el canto en general ocupa acordes, pero siempre de la misma escala. Por ejemplo, si me dicen, el canto está en re, entonces si yo conozco la escala del re o la familia de acordes del re, tengo una idea más clara sobre qué acordes pudiera llevar ese canto. Y este tema es más profundo, ya lo hemos hablado con Ana, no me voy a entretener mucho ahí. Subeamos re mayor, sol mayor, y volvemos a re. Le vamos a dar dos tiempos a esos dos acordes. Dos tiempos en re y dos en sol. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, y cuatro. Un, dos, un, dos, un, dos, ahí está. Esa parte pudiéramos decir, a ver una vez más, lo mismo. Después del cuatro. Un, dos, tres, el Espíritu de Dios está en este lugar. Ahora, ahí tal vez llegamos un poquito rápido, o bajemos la velocidad, siempre a dos tiempos, pero le bajamos la velocidad. Tres, cuatro. El Espíritu de Dios está en este lugar. Ahí está. Es perfecto. Ahora ya ahí podemos ir determinando en cada canto cómo tal vez puedan ir los tiempos. En este caso estamos haciéndole dos tiempos en estos dos acuerdos. Entonces tenemos que hacer el verso completo. El Espíritu de Dios está en este lugar. Quedémonos en re. Ok. Paremos ahí. Notemos que ahora en re no se va a estar dos tiempos, sino que el Espíritu de Dios está en este lugar. Ahora se va a estar cuatro tiempos. Podemos decir casi ocho si lo extendemos al principio del otro. Entonces ahora veámoslo completo. Tres, cuatro. El Espíritu de Dios está en este lugar. Quedémonos en re. El Espíritu y el Sol se mueven en este lugar. Paremos ahí. So notemos entonces ahora, seguimos en la escala de re. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. A pesar de que obviamente estamos cambiando de acordes, notemos que estamos dentro de la familia de re. Por eso yo empezaba la clase hablando de la familia de acordes. Porque si, por ejemplo, no conocemos la escala, vamos a tocar tal vez un Si mayor, tal vez toquemos un Do mayor. Que precisamente lo vimos, no está al menos en la familia general del re. Puede que haya excepciones a la regla en momentos en las que un canto tal vez se salga de la escala. Pero en este caso este canto se mantiene en escala. Entonces, si ustedes ya conocen la escala del re y me dicen, vamos a tocar el Espíritu de Dios en este lugar. Y lo vamos a tocar en re. Entonces, por nada del mundo, si yo ya conozco la escala de re, no voy a tocar un La menor. O un Sol menor. O un Fa mayor. Porque no está en escala. Entonces, eso es a lo que me refiero. Ahora, en este caso estamos usando, curiosamente, acordes primarios. Porque ocupamos pura primera, cuarta y quinta. Una vez más, la misma sección. En re. El Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Qué demora el re? El Espíritu Sol se mueve en este lugar. Re. Está aquí para el posol. Ahora, otra vez a re. Está aquí para liberar. Está aquí para aguilar. El Espíritu de Dios, re. Está aquí para aguilar. Así que, básicamente, todo el verso, si se fija, ¿verdad? ¿Qué número estaba ocupando así, revueltos así? Estaba ocupando primera. Primera. Cuarta. Quinta. Y quinta, ¿verdad? Puro primera, cuarta y quinta. A ver, y nada más. Díganos, hermana Ana, ¿cuáles son los primarios? Primera. Cuarta. Quinta. Y sexta, ¿verdad? Por ahí. Aquí no estamos ocupando la sexta. Pero noten cómo es importante que conozcamos los acordes primarios en cada escala, ¿verdad? Y ahora, obviamente, este es un canto bastante contemporáneo. Tal vez los cantos modernos, ya lo voy a mostrar yo, ya tocando, como ya se toca más avanzado, ¿verdad? Estamos hablando de lo básico. Más avanzado tal vez lo podamos armonizar con acordes, acordes de estilo jazz tal vez, acordes ya con bajo en otro lado. Ya estamos hablando de cosas más avanzadas. Pero, en lo básico, notemos cómo se mantiene el canto en esa situación. Entonces, ahora vamos a ver el coro después de re. Obviamente, ahí vendría un re séptima, pero todavía no hemos visto la clase de la séptima con Ana. Así que no vamos a hacer el re siete que lleva este canto antes de ir al coro. Pero eso también lo enseño en las clases que doy. Enseño de dónde vienen las séptimas, cómo se hacen, qué tipo de séptimas hay, etcétera, etcétera. So, estamos en re y vamos a ver el coro. So, re, ese y en re, solo se, 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 vamos a ir al sol, ¿ok? Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, sol, toca mi mente en mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, sol, Dios es la Espíritu, muévete en mí. No hay problema. Como se dan cuenta, eso es excelente porque Ana está empezando y para ser primera vez no está nada mal, ¿verdad? Notemos que ya se está dejando guiar, por ahí tocó un fa sostenido menor, un si menor, por donde la misma escala de re nos va a llevar. En este caso, por ahí una parte en el coro donde ocupó un fa sostenido menor y luego un si menor. Curiosamente, en este caso, ocupó la tercera y luego la sexta de la misma escala. Hay un acorde que no hemos tocado, que es el segundo grado y el séptimo grado, que es el do sostenido disminuido. Tal vez más adelante les voy a mostrar dónde lo pudieran ocupar. Pero en este caso, ella ocupó otros acordes que también están dentro de la escala de re. Realmente la lección este día es que nos aprendamos las escalas. En este caso, la familia de acordes que tiene la escala, porque eso nos va a permitir poder acompañar a alguien más. Entonces, una vez más, yo creo que se lo puse en mil para que... Una vez más el coro, vamos a tocar re y luego nos vamos a ir a sol para el coro. Excelente. A ver si la podemos hacer en el principio. Un, dos, tres... El Espíritu de Sol está en este lugar. ¿Qué es ahí? El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiarla. El Espíritu de Dios resta aquí. Excelente. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en ti. Excelente. Buen trabajo, Ana. Buen trabajo. Ahí ven como Ana ya entonces, ahora. Ya Ana acá, ya tiene su primer canto literalmente en re. Si, por ejemplo, la ponen a tocar el teclado en una célula en un estudio bíblico, pues Ana ya puede tomar el piano y ya se puede defender con un canto en re. Ahora, entre más cantos nos vamos aprendiendo precisamente en esa escala, pues más vamos conociendo la escala. Y se va a ir dando cuenta como los cantos de re, pues se mantienen dentro de la escala de re. Ahí podemos ver en re mayor un menesteroso. En re mayor él me levantará. Dame de beber. Levanto mis manos, etcétera, etcétera. Y vamos viendo varios cantos que precisamente están en escala. Y eso nos permite hacer una estructura de unos tres, cuatro, cinco cantos en re. Después me aprendo unos cuatro en la, unos cuatro en sol, en do, en mi, etcétera, etcétera. Y eso va creando pues ya su repertorio y su banco de datos. Ahora, ya casi para terminar. No quiero dejar pasar por alto algo. Ana no está viendo los papeles que ustedes ven ahí. Nada de lo que está aquí es ese canto. Quiero aclararlo. Voy a poner aquí para que vean esto. No es ese canto que estamos tocando. Todo lo que Ana acaba de hacer es a pura memoria. Y por eso desde la primera clase yo me enfoco. ¿Sí o no, Ana? Ana se ríe porque sabe que yo soy un poquito estricto en esa área. Yo le hago que se memorice los acordes. Que no los vea en el papel. Sino que que se lo aprenda de memoria. Todo lo que Ana acaba de hacer ha sido de memoria. O sea, todo se lo ha aprendido de memoria. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes se acostumbren a leer en papel. Se acostumbren a ver su iPad. A mí me pasó una vez que antes de un servicio se me murió el iPad. Bueno, no sé si se me perdió o no. ¿Qué me pasó? Y no hallaba ni qué hacer ese día. Ahora, eso nos va a pasar. Imagínense ustedes lo invitan a un lugar, en una reunión y dicen. Bueno, usted que está aprendiendo a tocar piano. ¿Por qué no nos toco una alabanza? Ay, que no tengo mi papel. Es que dejé mi cuaderno en la casa. Entonces, ven la importancia de tener todo aquí en la mente. Miren, Ana, donde quiera que vaya, agarra el piano y ya puede tocar este canto. Muy bien. Entonces, ahí teníamos ya a Ana mostrándonos, ¿verdad? Esta es una de las clases que doy acá en Long Island. Estamos en la iglesia Jesucristo Libertad de los Captivos. Por supuesto, he estado ya en otras iglesias. Estuve en la iglesia Monte de Sion también. En otras iglesias que me han invitado también, a veces para el servicio o a veces para dar talleres específicamente de oración. Pero realmente por ahorita solamente en Long Island, en Long Island, Nueva York. Todavía no están afuera del estado, ¿verdad? Pero primero Dios en el futuro. Ahora sí, en algunas iglesias doy talleres de música, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí voy a ver, yo creo que me voy a unir aquí un poquito el teclado. Vamos a pedir a Ana que se nos mande un poquito para ahí. Porque lo que quiero ver ahorita, o lo que quisiera mostrar y que Ana pueda observar también, es cómo nosotros podemos ahora armonizar en este caso la escala, utilizando esta vez las mismas notas. A ver, Ana, toquenos la escala de Re mayor. La de tono. Muy bien. So, precisamente esto es excelente porque esto es lo que estoy trabajando ahorita con Ana. La armonización utilizando las escalas. Ahorita vieron que ella la tocó bien sencillo, normal, cada acorde. Pero nosotros podemos empezar a utilizar los mismos tonos de la escala de tono para hacer adornos, número uno, o número dos incluso para hacer la melodía. Vamos a ver, si hiciera la melodía aquí. Ahí puedo ir haciendo la melodía al mismo tiempo. So, veamos el mismo canto, pero esta vez podemos ir haciendo por Re. Si sé que el siguiente acorde va a ser un Sol, puedo utilizar la escala de Re para llegar a Sol. So, notaron que acá puede ir para Sol, Sol, y puedo regresar a Re. De esta manera ya empieza a sonar un poquito más lleno. Vamos a ver una vez más. Amén. 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 Hasta ahí lo hice bien sencillo, ¿verdad? Xoana, toque Re. Esta vez no vamos a cantar el canto específicamente, sino que solo quiero que toque Re y después de tocar Re, haga un adorno para llegar a Sol, basado siempre en la misma escala de tonos de Re. A cuatro tiempos Un, dos, tres Y cuatro Después del cuatro Un, dos, tres y cuatro Un, dos Ahora Eso, a sol Después que es el adorno, va a llegar a sol Eso es, toma ese tiempo Tres, cuatro y Ahora Llega a sol A eso Muy bien, excelente Y ahí está bien Esta es la primera vez que estamos trabajando ya esto con Ana Ahora Ahí entonces Estamos viendo en donde De los cuatro tiempos Donde puedo empezar a adornar para llegar al re Eso estaba Un, dos, tres Ya puedo llegar después del cuatro O incluso en el cuatro Para llegar en el primero a sol Un, dos, tres Un, dos, tres Eso, ahí realmente Todo va a ser Que tanto conozco la escala Y ya para terminar entonces Ana, gracias por su tiempo Y algo que nada Les quiero dar unas palabras Que me diga este varón Un maestro Es un maestro Que me ha enseñado mucho He aprendido de él Un ejemplo a seguir Dios lo bendiga por su talento El que Alguna de la página de Facebook Mía que me quiera Que quiera seguirlo a él O que necesite la clase Para ello Da clases a los niños A mis hijos también Les ha dado clases Y pues Hay momentos De que es difícil Pero no es imposible Y pues Dios lo bendiga Por el talento que tiene Y que está compartiendo Síganos También tiene la página De Facebook A mí de Youtube Donde él puede enseñar mucho Está nerviosa Porque no he grabado Así en vivo Pero créanme Que es un gran maestro El que quiera Escribirse con él O recibir clases de él Ahí que le deje La información a él Dios me lo bendiga a todos Ana Quisiera compartir No pudiera dejar pasar Este momento Ana Tuvimos un testimonio Muy bonito con ella Recientemente Hubo una etapa De las clases Donde ella sentía Tirar la toalla Hubo un momento Donde ella Ya no quería seguir Con las clases Porque sentía Que no avanzaba Cuéntenos un poco De esa etapa Que pasó Bueno Sí Esa fue una etapa Muy grande De que Yo le dije a Félix Félix me doy Pero me decía Ya no puedo Y esa es una de las cosas Que les digo Un maestro Tremendo maestro Ejemplo a seguir Porque en ningún momento Él dice Está bien No puede No continúo O él no le da fuerza a uno En todo momento Siempre le da fuerza Créame que en ese momento Yo sentí que ya no podía más Que ya no iba a continuar Más sin embargo Él me decía Está bien Está bien Lo hizo bien Lo hizo bien Y la siguiente vez Que vinimos Yo puse más interés De ver como él Me había reforzado Espiritualmente Que siguiera Y créame que Ya la segunda clase Que tuvo con él Fue excelente Dios me lo bendiga Sí Fue una de las situaciones Tremendas Como maestro He visto muchos estudiantes Algunos que tiran la toalla Otros En el caso como Ana Que estuvieron a punto De tirar la toalla Pero Pues gracias a Dios Yo no sé De donde sacó Como que le hizo Pero Dios le dio fuerza Porque Un día Precisamente un día De clases Estaba No le salía nada No podía tocar Y de repente Fue que la siguiente semana Ya podía tocar bien Todo lo que habíamos visto Y Pero es que fue Que ese mismo desánimo Le dio el coraje Para poder Recordar Que lo está haciendo Para Dios Muchas iglesias Me escriben De que Ellos quieren aprender Porque precisamente En su iglesia No hay músicos O no hay quien toque Entonces Realmente Dios necesita Personas que estén Dispuestas a aprender Personas que estén Dispuestas a decir Bueno Si no hay nadie aquí Que lo haga Pues yo me voy a poner La pila Hacerlo Hay un testimonio En mi propia iglesia Donde no había músicos Y compraron una guitarra Sin haber quien la tocara Pero ese es dar el paso De fe Entonces ese es dar el paso De fe Y decir Bueno Yo no sé mucho de música Pero voy a aprender En el nombre de Jesús ¿Verdad? So Esa es la actitud Que debemos tener ¿Verdad? Gracias Ana Por su tiempo Y bueno Pues ya para terminar Pues esta clase Como les decía Si son iglesias De Long Island Tal vez me pueden contactar Para talleres De alabanza O de música Pero fuera de Nueva York Todavía no Y para clases En línea Si viven en los Estados Unidos Pues doy clases Vía videollamada En línea Pero por el momento Solo en Estados Unidos Ahora Ya para terminar Nada más Entonces solo quiero Terminar de aclarar El punto Porque yo sé Que me lo van a preguntar De que ¿Por qué Suena tan a veces Bajo Y a veces Tan alto? Solo recordemos Que ahí No podemos dejar Pasar por alto Las inversiones Yo ya hice un video Hablando de las inversiones En este caso Podemos hacer El re invertido Sol invertido Y la Normal El fa sostenido menor Precisamente Ana tocaba El fa sostenido menor Así No lo estaba tocando En su triada Sino que lo estaba tocando La do sostenido Y fa sostenido menor Ana ya está aprendiendo A hacer Las inversiones También Entonces vamos a ver Como suena el canto Esta vez ya usando Las inversiones Y obviamente Todos los recursos De la escala Y ya con eso Nos terminamos Ana gracias Por su tiempo ¿Verdad? Bueno Vamos a ver Vamos a ver Voy a poner esto Por aquí A ver Que se mire ahí Un poco el teclado Por ahí Un poco Ok Esta vez La voy a tocar Ya usando inversiones Y ya utilizando Pues el recurso De toda la escala El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí Está aquí Para construir Está aquí Para liberar Está aquí Para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios es mi Muévete en mí Muévete en mí Oh sí Muévete en mí Dios es mi Muévete en mí Dios es mi Muévete en mí Muévete en mí Dios es mi Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Escala de re mayor Todo eso que hice ahí al final Fue la escala de re mayor Etcétera, etcétera Bueno, ya vamos a ir dejando Ahí la clase por ahora Nos despedimos ya con Ana Ha sido un gusto Estar con usted Le damos la gracia a Ana Que nos dio de su tiempo De la clase Para poder compartir esta clase Algo que quiero comentarles En la página mía De alguien que quiera ver Que quiero que Feli les explique Que no solo piano Que da clase Son muchos instrumentos Explíquenle porque me van a preguntar Sí, bueno, obviamente Generalmente cubro El teclado El bajo La batería y la guitarra Obviamente para la batería Si es un poquito Controversial por el sentido Del instrumento Ustedes sabrán que no es Como la guitarra Como el piano O como el bajo Entonces, pues sí Si es para batería Necesitan tener un lugar Donde tengan una batería Precisamente así como acá Que es la iglesia Pues es perfecto Pues porque ahí está la batería Pero Generalmente Esos son los instrumentos Que doy clases Por el momento En Long Island Tengo la agenda Un poco vicia ahorita Pero Pues si alguno desea Más información Pues me puede contactar Pero ya con eso Entonces le damos gracias a Ana Nunca me voy a cansar De darle gracias a Ana Que nos dio de su tiempo ¿Verdad? Ella estaba bien nerviosa Pero gracias a Dios Y gracias a ella Que rompió los nervios Y decidió que Pues que hiciéramos esta clase Recientemente en YouTube Hice una clase en vivo De la batería Si quieren verlo En YouTube tuve una clase entera Sobre la batería Pero hoy si ya me despido Les mando un abrazo a todos Bien grande Siempre les digo así No hay por donde Abrazarlos a todos Pero Que Dios me los bendiga Así en adelante Echándole ganas Y pues seguimos En otros videos Adelante ¿Ok? Bendiciones